que este sector del magisterio estaba exigiendo un reajuste salarial que esto corresponde a lo establecido en el pacto colectivo y es por ello que nuevamente vuelven a manifestarse, esta vez no lo hacen en la plaza de la constitución, esta vez lo hacen bloqueando carreteras en distintos puntos y tramos de nuestro país, por supuesto creando graves consecuencias. Hicimos contacto con el ministro de educación Oscar Hugo López para conocer qué medidas tomarán las autoridades en torno a esta situación que se está presentando, buenas tardes ministro, nuevamente vemos que este sector del magisterio, en este caso el grupo sindicalista vuelve a manifestarse y lo hace ahora bloqueando carreteras, suspenden nuevamente las clases afectando así a miles de menores que necesitan este acceso a la educación, Ahora bien, ¿qué medidas tomarán ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto saludarles. Quiero comentarle que hemos estado dando el seguimiento al tema que hoy nos ha ocupado en relación al bloqueo que algunos docentes han hecho en lugares estratégicos, aduanas y carreteras. En principio nos ha llamado la atención también las declaraciones que algunos de los dirigentes de los sindicatos trabajadores de la educación de Guatemala han hecho en el sentido de que esas personas no son maestras, algo que nosotros tenemos que corroborar, envíe un equipo de diferentes áreas para que puedan hacer la investigación del caso y determinar si son o no son maestras. Sin embargo, luego de terminar esto, nosotros estableceremos ya una apertura de expediente administrativo para las personas que están haciendo esas actividades y están incumpliendo con su labor diaria de impartir las clases. Lamentamos los hechos porque el tema del pacto es un tema que ya ha avanzado y ha avanzado sin hasta ahora dictamen negativo. Señor ministro, señor ministro, buenas tardes. Perdón que le interrumpa, pero hablando ahí de lo que usted está diciendo, analizando sus palabras, usted dice que van a elaborar algún proceso administrativo si se llega a constatar que eran profesores los que estaban en la manifestación. Bueno, ministro, perdóneme, siempre se ha dicho esto por parte de ustedes como Ministerio de Educación, pero nunca pues hemos dado a conocer, por lo menos para los medios no se ha dado a conocer, si se ha levantado algún proceso administrativo en contra de algunos, que exista un antecedente de eso. ¿Ya hay algún proceso de estos manifestantes que estuvieron en la plaza hace unos días? ¿Hay algún proceso abierto o todavía se está analizando? Sí, han habido ya procesos abiertos. Quiero indicarles que este tipo de prácticas no son de ahora. Hay prácticas que vienen de muchísimos años atrás cuando son eventos de la misma característica, es decir, cuando los maestros se protestan, entran en paros y es un producto de pactos, por ejemplo, colectivos como el de ahora. Y esto ha habido ya situaciones como estas antes y en nosotros en las últimas manifestaciones y paros que han hecho ya abrimos algunos procesos. Y ahora lo vamos a hacer nuevamente con los maestros que salgan identificados, que se han unido a esto. Señor ministro, tenemos entendido que usted ha enviado equipos de investigación y tal y como lo comentaba al inicio de esta llamada, pero usted tendrá conocimiento si algunos centros educativos estuvieron cerrados. Suponemos usted debe tener conocimiento de qué planteles no dieron clases durante este día y con esto se podría corroborar si son o no son profesores. Así es, hicimos un primer sondeo en la mañana para determinar cómo estaba la situación de las escuelas y en términos generales más del 98% de las escuelas estaban funcionando. Hay identificación en cuanto a que un 2% de las escuelas estuvieron irregularmente funcionando y entonces ahí vamos a hacer la relación y el cruce de información con relación a que estas personas podrían pertenecer al magisterio y estar identificados o trabajando en esas escuelas que estaban cerradas. Por lo tanto, a ellos se les seguirá el proceso de administración. Muchas gracias, señor ministro. Oscar Hugo López, ministro de Educación.